Buen día, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quisiera compartir con todos ustedes una devoción a la Virgen, que muchos tal vez no conocen, con la aparición y encuentros que ha vivido Sor Amalia, persona que había recibido esta devoción. Esta devoción consiste en un rosario, similar al del Rosario de los Siete Dolores de Nuestra Santísima Madre. Si no me equivoco, el rosario ha sido aprobado y se le ha otorgado un imprimatur a este rosario de su obispo local en ese momento, que es el Obispo Franciscus. Bon Campos Barreto. Hasta donde sé, los obispos diagonal arzobispos de Campinas no han dicho formalmente que la aparición sea digna de fe, pero según el sitio web Miracle Hunter. Está clasificada como aprobada para la expresión de la fe. Por lo tanto, tómese un momento para compartir este video con otros, ya que esperamos que este video llegue a tantas personas como sea posible. Para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Pidamos ahora humildemente al Espíritu Santo que nos guíe en todos los sentidos, incluido el discernimiento del contenido de este video. En cuanto a Dios, todas las cosas son posibles. Y con confianza y amor, únanse a mí y digan. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, concédenos que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el otoño de 1929, un familiar de Sor Amalia la llamó al convento. Aparentemente, estaba muy angustiado porque su cónyuge estaba gravemente enfermo, mientras que él también necesitaba gran ayuda. Para sumarle al dolor, según el diagnóstico de varios médicos, la aflicción de su cónyuge era incurable, y sin saber qué hacer ni la expectativa que Dios tiene para él. Con Sor Amalia como última esperanza, gritó que pasará con los niños. Viendo el dolor de su pariente, y las penurias que tanto su descendencia como él mismo afrontaban, la tendencia natural de Sor Amalia la obligó a desear ayudar en todo lo posible. Aunque se entristeció al ver el dolor de su pariente, mientras su angustiado pariente le contaba sus dolores, se volvió hacia nuestro Señor en oración y reflexión. Buscando atentamente las cosas que podía hacer u ofrecer. Amalia sintió un repentino, aunque fuerte deseo, urliéndola a visitar a nuestro Señor Jesús en la iglesia. Cuando terminó el encuentro entre Sor Amalia y su familiar, ella respondió rápidamente a este llamado. Estando en la iglesia, Sor Amalia hizo una genuflexión con reverencia y caminó hacia los escalones ante el altar. Arrodillándose y extendiendo sus brazos hacia nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo, hablándole a su majestad diciendo. Si no hay esperanza para la esposa de té, entonces estoy lista para ofrecer mi vida por la madre de la familia. ¿Qué quieres que haga? Respondiendo a Sor Amalia, nuestro Señor dijo, si quieres recibir estos favores, pídemelo por las lágrimas de mi madre. Al escuchar la respuesta de nuestro Señor, Sor Amalia preguntó, ¿cómo debo orar? Con esta respuesta, nuestro Señor le transmitió las siguientes invocaciones. Oh Jesús, escucha nuestras oraciones por las lágrimas de tu Santísima Madre. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien más te amó en la tierra y más ardientemente te ama en el cielo. Con estas palabras, nuestro Señor dijo entonces. Hija mía, todo lo que la gente me pida por las lágrimas de mi madre, yo se los concederé con amor. Más tarde, mi madre entregará este tesoro a nuestro amado Instituto como un magneto de misericordia. Según recuerda Sor Amalia, el 8 de marzo de 1930, mientras estaba arrodillada en la escalinata del altar de una capilla, vio que se le acercaba una mujer de indecible belleza. Ambas visten túnica violeta y manto azul, con un velo blanco sobre los hombros. Sonriendo, flotó en el aire hacia ella, sosteniendo un rosario en sus manos, sus cuentas brillaban como el sol y eran blancas como la nieve. En este encuentro, la mujer dijo. Mi hijo quiere honrarme de manera especial a través de estas invocaciones, y así concederá todas las gracias que le pidan por causa de mis lágrimas. Este rosario proveerá para la conversión de muchos pecadores, especialmente de los poseídos por el demonio. Al Instituto de Jesús Crucificado está reservado un honor especial que es la conversión de muchos miembros de una secta malvada al árbol floreciente de la iglesia. A través de este rosario el diablo será vencido y el poder del infierno será destruido. Prepárate para esta gran batalla. Cuando Nuestra Santísima Madre María terminó de hablar, desapareció. En el año 1934, el obispo de Campinas, Monseñor Conde Francisco von Campos Barreto, aprobó la devoción del rosario de Nuestra Señora de las Lágrimas. Además, otorgó un imprimatur al rosario y sugirió el uso de la medalla de Nuestra Señora de las Lágrimas, atribuyéndola a los milagros que había obrado en Brasil y Europa. Dijo también que se han recibido innumerables gracias a través del rezo del rosario para honrar las lágrimas de Nuestra Querida Señora. La razón está en la promesa del Santo Salvador, ningún favor será negado, cuando se le pida por las lágrimas de su Santísima Madre. Continuó diciendo que es bien sabido que el Santo Salvador premia de manera especial la sincera reverencia por los dolores de su Santísima Madre, que son los únicos causantes de sus lágrimas. También de Alemania, Holanda y Bélgica muchos informes de favores y gracias extraordinarios. Rezaron el rosario de Nuestra Señora de las Lágrimas diariamente durante nueve días, recibieron los santos sacramentos y realizaron obras de misericordia. De los religiosos entendemos que el rezo de este rosario es un hábito muy querido al que atribuyen gracias extraordinarias. Por eso lo rezan a diario con frecuencia para pedir gracias para sí mismos y para los demás, la conversión de los pecadores, herejes y ateos, para obtener gracias para los sacerdotes y misioneros. Para ayudar a los moribundos y para liberar a las pobres almas del purgatorio. Un alma creyente y piadosa, que tiene en el corazón el bien de la Santa Iglesia y el honor de Dios. Sabe sin especial guía lo que puede y obtendrá de nuestro bondadoso Redentor por medio de las lágrimas de su Santísima Madre. Cuando la tristeza y el sufrimiento llenan nuestro corazón, dirigimos nuestros pensamientos a Dios. A través de las lágrimas de María, su Santísima Madre, ablandamos el corazón de Dios, aunque siempre está dispuesto a concedernos bondades, gracias y bendiciones. En el presente, nos parece, las lágrimas benditas de la Madre de Jesús son especialmente poderosas para conquistar el corazón de Dios. Monseñor. Conde Francisco de Campos Barreto. El rosario entregado por la Santísima Virgen María Azor Amalia está separado en siete partes por siete cuentas más grandes, la del mismo color. En total, está compuesto por cuarenta y nueve cuentas blancas. Finalmente, se adjuntan tres pequeñas cuentas y la medalla de Nuestra Señora de las Lágrimas. La medalla es una necesidad a la hora de rezar el rosario de Nuestra Señora de las Lágrimas, y como le fue revelada a Sor Amalia por Nuestra Señora el 30 de abril de 1930. También debe rezarse de la misma manera. Sobre la medalla a Jesús, oramos. Oh Jesús crucificado, nos postramos a tus pies y te ofrecemos las lágrimas de Aquel que con profundo amor compasivo te acompañó en tu camino doloroso de la cruz. Oh buen Maestro, haz que tomemos a pecho las lecciones que nos enseñan las lágrimas de tu Santísima Madre, para que cumplamos tu santa voluntad en la tierra. Para que seamos dignos de alabarte y exaltarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. En el lugar del Padre Nuestro. Oh Jesús, mira las lágrimas de quien más te amó en la tierra, y más ardientemente te ama en el cielo. En lugar del Ave María. Oh Jesús, escucha nuestras oraciones, por las lágrimas de tu Santísima Madre. Finalmente, sobre la medalla a María, oremos. Oh María, Madre del amor, del dolor y de la misericordia, te suplicamos que unas tus oraciones a las nuestras para que Jesús, tu divino Hijo, a quien nos dirigimos. Escuche nuestras súplicas en nombre de tus lágrimas maternas, y nos concedas, no sólo los favores que ahora pedimos, sino la corona de la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor. Terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas. Cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María. Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos sacudo, Madre, Virgen de la Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús. Humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así. Ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados. Y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío. Que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.